Los vamos a invitar nuevamente al centro de la pista, vamos a bailar porque llegó Sincero, Amor, Yuda Ya me has dicho mucho que me quieres tanto, pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto, pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando, porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando, porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Comprende mi vida lo que por ti siento, y ya no me humilles con resentimiento Comprende mi vida lo que por ti siento, y ya no me humilles con resentimiento Si tu supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado Si tu supieras lo que te he soñado, porque te adoro y te quiero a mi lado Que no me hagas más grande esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día Que no me hagas más grande esta agonía, si yo te estoy queriendo noche y día Y seguimos Y seguimos adelante Juntito vamos Claro que sí señoras y señores, vamos a continuar con más música, con más ambiente, con más alegría Otra de los temas clásicos Se muere Juntito Aján 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 Si esta bombita mi corazón, la muerte quiere salir de mí Malpita lo pinta mi corazón, la muerte quiere salir de mí Y yo me pregunto margenazo, mi corazón lo hace solo por ti Y yo me pregunto margenazo, mi corazón lo hace solo por ti Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Llorando amargado va sin cesar, sobre ti cansado de palpitar Llorando amargado va sin cesar, sobre ti cansado de palpitar Mi corazón muere sin tu querer, se acaba mi vida si tú no estás Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Y a bailar mujeres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres Seguimos, seguimos Y seguimos adelante complaciendo bendiciones Y claro que sí, señores, señores, vamos a continuar con más música Con más ambiente, con más alegría esta noche Para todos los bailadores Vamos a seguir avanzando, vamos a ir a ver otro de los temas clásicos Ahora a manera de la nueva generación de ropa Continuamos Julio Claro que sí, avanzamos y continuamos Con más ambiente, más ritmo, más música, más alegría Y dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Que levanten las manos Que levanten las manos Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Dónde están las mujeres Claro que sí, lo queremos ver bailando en el centro de la pista en esta noche Vamos a continuar, vamos a tener los tres de los simas clásicos Para bailar y gozar Vamos a la pista, vamos a bailar Porque llegó el Coca-Cola Y un, dos Me llaman el Coca-Cola, ¿qué bailo jalaíto? Me llaman el Coca-Cola, ¿qué bailo jalaíto? Uso mi sombrero rojo y los calzones bajito Uso mi sombrero rojo y los calzones bajito A la hito, yo quiero bailar A la hito, en la madrugá A la hito, yo quiero bailar A la hito, en la madrugá A la hito, yo quiero bailar A la hito, en la madrugá A la hito, en la madrugá A la hito, a la hito, a la hito A la hito, a la hito, a la hito Música Y seguimos con más ambiente Y seguimos bailando y gozando en esta noche Vamos a continuar Con más música, con más ambiente, con más alegría Claro que sí, uno de los temas más recientes Se llama y dice ¡Tres, untado! Aquí vengo a la cumbiampa con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ay, yo sé que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ué, yo sé gaño de pelea, bailo el parrandón Tres puntas, tres puntas Ué, mi morena aquí la quiero pa' bailar y gozar Tres puntas, tres puntas Ay, yo sé que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ué, yo sé gaño de pelea, bailo el parrandón Tres puntas, tres puntas Ué, mi morena aquí la quiero pa' bailar y gozar Tres puntas, tres puntas Ué, yo sé que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Y llegó el sabor Y llegó el sabor Armandito Carrillo y su acordeón Y seguimos Claro que sí, damas y cabellos de los temas viejitos Se llama y dice La, dos, y un, dos Lo que me es sabroso hay muchachos que tengo un dolor Lo que me es sabroso hay muchachos que tengo un dolor Ay, mamita mía y caramba, yo es que tengo dos Me cayó las dos Me cayó las dos Me cayó las dos Que sabroso baila esa negra porque me miro Que sabroso baila esa negra porque me miro Ay mamita mía, ay caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía, ay caramba, yo tengo un dolor Me cayó el azul, me cayó el azul Si la pa' me sigue y mamita, yo no sé qué hacer Si la pa' me sigue y mamita, yo no sé qué hacer Si la negra vuelve incesima, tengo que esto hacer Si la negra vuelve incesima, tengo que esto hacer Me cayó el azul, me cayó el azul 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 Que sabroso baila esa güera, porque me miró Ay mamita mía y caramba, yo tengo un dolor Ay mamita mía y caramba, yo tengo un dolor Me cayó la tos 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 Y vuelve nuevamente Llega el nombre de la cordón Bosa, movimiento, movimiento Y vuelve nuevamente